Una expedición arqueológica europea descubre tesoros milenarios en la antigua ciudad-estado sumeria de Larsa, en Irak. Esta fue la capital de Mesopotamia justo antes de que lo fuese Babilonia, a principios del segundo milenio antes de Cristo. Los diferentes conflictos contemporáneos de Irak habían impedido durante décadas hacer este tipo de excavaciones. Estamos en el yacimiento de Larsa, en el sur de Irak, que se encuentra a pocos kilómetros de la actual ciudad de Nasiyira. Larsa es uno de los mayores yacimientos de Irak, ya que, según las últimas mediciones, ocupa más de 200 hectáreas. Para que se hagan una idea, tiene el mismo tamaño que el París de la época de Felipe Augusto. Hemos encontrado pistas que sugieren que puede haber una iglesia enterrada bajo esta parte y podría haber también un santuario. Entre los tesoros que este equipo de 20 personas ya ha encontrado, hay 60 tablillas con inscripciones cuneiformes trasladadas al Museo Nacional de Bagdad o la residencia de un gobernante.